Estamos hablando hace un momento de la cúrcuma, es por eso que ahora queremos dar la bienvenida a nuestra especialista, Sara Mafla. Ella nos va a contar un poquito más acerca de todos los beneficios de este polvito milagroso, mi querida. Sara, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a Saboreando la Mañana. Gracias por estar con nosotros. Buen día, chicos. El día de hoy les voy a hablar sobre la cúrcuma. La cúrcuma es una raíz que es familiar del jengibre, por lo tanto también se le utiliza como una especie adentro de las comidas como para darle un poquito de sabor o incluso color a las comidas. La cúrcuma tiene propiedades nutricionales muy importantes y por eso también se le utiliza dentro de la medicina alternativa. La cúrcuma tiene una sustancia que se llama curcumina. La curcumina tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Y se ha visto que tiene muy buenos resultados en enfermedades como la artritis, el síndrome metabólico, ansiedad o estrés, la hiperdislipidemia. Y también se ha visto que tiene muy buenos resultados también en problemas o dolores musculares que vienen a partir de una actividad física intensa. La cúrcuma actúa en nuestro cuerpo de diferentes formas. La cúrcuma actúa a nivel celular, tanto como para reducir el estrés o la ansiedad como antioxidante, ya que este puede neutralizar a los radicales libres, que estos cuando están sueltos pueden hacernos daño y producirnos enfermedades. Ayuda también a reducir la inflamación mediante la inhibición o bloquea las sustancias que causan inflamación como algunas tipos de citoquinas. Y también se ha visto que en el síndrome metabólico específicamente puede ayudarnos a mejorar la sensibilidad a la insulina. Nos ayuda a reducir la presión arterial. También nos ayuda a reducir la inflamación y el estrés oxidativo. El síndrome metabólico es un conjunto de enfermedades y por eso es que al tener tantos beneficios en estos diferentes puntos, nos ayuda en sí a mejorar todo el síndrome. Es súper importante conocer que la cúrcuma se la puede consumir, tanto como la cúrcuma, pero también se la puede suplementar ya siendo efectivamente la curcumina. La curcumina por sí sola no tiene una buena biodisponibilidad, por lo tanto su absorción no va a ser la adecuada. Así que se recomienda consumirla junto con otra sustancia que se llama piperina, que se la encuentra en la pimienta negra. Así que si es que podemos consumirlas juntos va a ser muchísimo mejor, ya que su biodisponibilidad, o sea su absorción, va a poder subir hasta unas 2.000 veces más, causando todos los beneficios, produciendo todos los beneficios que la curcumina tiene y reduciendo tanto dolores, inflamaciones, estrés oxidativo, entre otras. Esta ha sido la información que les he traído el día de hoy. La cúrcuma no tiene efectos secundarios graves, tal vez nos puede causar algunas personas dolores de cabeza, náuseas, vómitos, pero sí es importante que puedan consultar tanto con su médico o nutricionista de confianza, sobre todo si es que toman algún tipo de medicación como por ejemplo la warfarina. Espero les haya gustado la información del día de hoy y que tengan un lindo día. Muchísimas gracias, Sara Mafla estuvo con nosotros dándonos estas recomendaciones.